Señal Colombia Alguien como yo Espera, se va a ir por un tinto Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Pero porque se pone así Y así, ¿cómo? Mírese Parece la cuerda de un violín No No sé, penada La verdad es que a mí es la primera vez que esto me pasa No sé Después de lo que le conté con Juan Carlos Tal vez por todo el tiempo que pasamos juntas Porque con usted No sé Yo me siento como Como tan fresca Sí, Viviana Pero es que Vieja, usted en última lo que le pasa es lo mismo que a Nacho, hombre Que confunde una vaina con otra y a mí no me pasa lo mismo No Vea, esta es una amistad muy bacana Pero no más Bueno Pero de pronto con el tiempo No Vea, yo sinceramente no creo Y le digo lo mismo que le digo a Nacho Vea, lo único que yo puedo brindarle es mi amistad Y se lo digo así de frente porque yo sé que usted es mucho más fuerte que él ¿Sí me entiende? Bueno Chao Nos vemos en el conservatorio, ¿no? Sí Sí, obvio Nacho Nacho, los circuitos de balanceo Nacho, ¿dónde están los circuitos de balanceo que no los encuentro? Que falla, ¿no? ¿Qué falla? ¿Qué falla? Nacho, es que no se da cuenta que tengo que entregar a ese hijo de madre de trabajo en diez minutos Nacho Nacho Haga memoria, hermano Haga memoria ¿Dónde dejó los circuitos de balanceo? Ya, ya, ya sé, ya sé Están por ahí en una cajita que usted tenía por ahí, en un tarrito blanco, eso En un tarrito En un tarrito blanco Nacho En el tarro a la basura y yo lo boté anoche, Nacho Ay, tranquilo que a uno lo único que lo espera es la muerte, hermano Sí, hermano, yo me voy a morir de la vergüenza No es que tengo que entregar ese trabajo, no es irresponsable, Nacho Ya nada vale la pena Mira, Nacho Está muy existencialista ¿Listo? Haga lo que quiera Pero no lo haga aquí en mi taller Listo, hermano, listo Sí Yo ya sé lo que tengo que hacer Pues sí Hágalo Pero ¿será que lo puede hacer bien? ¿Y entonces qué dio, Erick? ¿Qué le pareció el poema? Es un poema muy extraño Un poema muy moderno Un poema bastante voluptuoso Un poema que se caracteriza por tener un sello personal Mejor dicho, es un poema muy lalo, ¿sí me entienden? Muy lalo Oiga, ¿ustedes han visto a Nacho? Nacho Nacho está trabajando en el taller con Randy Ah, sí, sí, sí Listo, gracias ¿Y Ana qué? Esa es otra, esa pelada es más extraña Mire, yo estoy seguro que esa mujer ya está frita en la sartén No falta sino darle cuchillo y tenedor Y la tengo Oiga, Erick, venga Es que yo le quería hablar a usted de Viviana Cómo es de inteligente esa muchacha Yo la admiro mucho porque Porque lee otras cosas Sí, loco, pero ¿sabe qué? No le busque porque no le va a dar ni la hora, papá ¿Cómo así? ¿Usted por qué lo dice? Ay, ¿yo qué le digo? No, dígame por qué Es que cómo le explico, Bea Es que a Viviana le gusta otra persona ¿Así pilla? Sí, no, claro Pero es que como yo no la busco para eso Pues yo la busco para conversar con ella Bueno, pues yo qué le digo porque como usted es tan tenaz No Ahí le dejo la inquietud ¡Hablamos! ¿Y qué, viejo Erick? Pero en concreto, ¿qué? Bien, bien Es que como le decía, es una mujer tan extraña Es un... No, Nancy No lo he visto Debe estar en la casa de él Oiga, ¿cómo así? ¿Y él no estaba aquí trabajando con usted? Pues sí Pero con esa dejadez que ha andado al hombre Me tocó decirle que no más ¿No es que me daño un poco en un de trabajos? Oiga, ¿y cómo estaba él? No le digo En un cuento que no le importaba nada Bueno, Randy Nos pillamos luego Mire, Gita ¿Qué hubo? Mire, es que le tenía una cosa ¿Qué será? Pues es una cosa que me salió de lo más profundo ¿De lo que habíamos hablado? Háblalo Uy, está intuitiva, ¿no? Ah, como los príncipes Uy, está como largo, ¿no? ¿Qué le gustó? Bueno, usted sí es asqueroso, ¿no? Usted solo tienta en esto, ¿no? ¿Cómo? ¡Tome! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué, ah? ¿Y a las mujeres quién la entiende? Nacho, ábrame la puerta, loco ¿Usted no tiene una llave? Sí, aquí hay una Démela, démela ¿Qué es esta vaina? Oiga, Nacho, está loco Nacho se quiere matar Cuando ustedes estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo ¿Pero cómo así que no le dijo para dónde se iba, hermano? ¿Pillan? Sí, pilla, yo le dije a usted Ay, ahora de que la van a ir a montar usted también Yo que le dije que hiciera lo que quisiera No, 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 pero frescos, mire Díganle a todo el mundo Que a ese man hay que encontrarlo como sea ¿Listo? Usted cierre y ayuda a buscar también Yo voy a llamar a clínicas, hospitales a todo lado ¿Listo? Albeiro ¿Se llama dónde pueden encontrarlo? No, hermano, pero Nacho se va a matar, hermano Hay que encontrarlo, pero ya Adiós a los que se quedan Siempre les hice un cantar Rueguen por los que se queden Si los pueden ayudar ¡NACHO! 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 Vea, yo necesito saber si usted me va a perdonar o no No soy abobo, Erick Yo no tengo nada que perdonarle ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que me perdona? Yo estaba pensando las cosas y Pues usted también tiene derecho a hacer su vida Usted también tiene derecho a vivir el amor Y pues, ¿sabe qué? Esa pelada de Viviana es como buena gente Esa pelada le conviene, ¿sabe? Pues yo estaba pensando que Ustedes tienen como química, como algo especial Yo lo quiero, Erick Y porque lo quiero le digo que Que no la deje ir Yo a usted no le puedo ofrecer nada más que mi amistad Se sabe que está Harrison de por medio ¡VIVIANA! ¡Ábreme! ¡Váyase, por favor! ¡Váyase de aquí! ¿Qué va a hacer, Nacho? Pues me estoy columpiando en el vacío ¿Ah, sí? Pues yo también le quiero columpiar ¡Oiga, no! ¡No! ¡Váyase, por favor! ¡Váyase! ¿Usted cree que es el único que es capaz? ¿Usted cree que es el único que sufre? ¿Usted siempre cree que es el tanto del universo? Yo nunca he dicho eso ¿Ah, no? Pues, ¿sabe qué? Le propongo una cosa Yo lo acompaño ¡Váyase, Viviana! ¡Váyase! Usted no puede hacer eso ¿Qué hubo? ¿Nada? Nada ¿Y usted, Randy? Nada ¿Y todo por culpa mía? No, usted no tuvo la culpa, hombre ¿Qué hacemos? No, tranquilos, esperen No nos desesperemos Pensemos ¿Desesperación? ¡Oiga, pendejo! ¡No desesperación! ¡Lo estábamos buscando! ¡Ay, pero...! Menos mal que apareció ¡Uy! ¡El Nacho! Fíjense que todo el mundo lo está buscando Ustedes tenemos que hablar largo y tendido, ¿oyó? Bueno Albeiro Esta carta es para Harrison Listo Por favor, mándesela Si quiera Gracias, adiós Nancy ¿Usted no sabe dónde puedo conseguir a Viviana? Difícil, loco Porque se demora en volver Caminamos a la casa Que le tengo que contar una cosa ¡Qué falla! Hace la propia Para que me aconsejara con Mireyita Yo no sé, mire Yo a usted la quiero mucho Pero esto Solo lo soluciona el tiempo Usted y yo es mejor que nos dejemos de ver un tiempo Pero bien largo, eso sí A ver si las cosas se solucionan ¿Eso quiere usted? Sí, eso quiero yo Bueno, chao Viejo Harrison En este momento Siento que estoy curado Pero no sé cuánto me vaya a durar La otra carta que le mandé, quémela Que yo ya quemé el pasado Hasta que nos volvamos a ver Se despide de usted Su amigo Nacho Va a hacer un salón Chau че증 No 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 Le